¿Deseas comprar juegos con precios inimaginables y de calidad triple A? Ya es posible mediante Eneba. En esta plataforma encontraremos códigos digitales de lo que estés imaginando. DLC, juegos, software, suscripciones y points para tus juegos favoritos. Encuentra esto y mucho más usando nuestros códigos referenciales en la descripción. Ya de acá, no puedo ir para ningún lado, está todo bloqueado, ¿no? Lamentable. ¿Por qué no puedo viajar para esos lados? Solamente puedo devolverme al taller. Este es Midgar. Ya, vamos para la historia principal. Ah, ¿tenemos que tocar la corneta acá o no? Bueno, tenemos que bajar. Bajamos por aquí. Y atraviesa las paredes, es un loco. ¿Rosadito Midgar me huevo? Sí, pero ahí está Odín. Odín está en Midgar, así que... Todos son meos huecos acá. Hasta el que transmite y hasta el que escribe ahí en el chat. Todos son huecos. Ah, no puedo. Ah, no puedo ser hueco. Ya, acá. Ya. El cincel punta cuadra. Estás loco. Pero cuando a veces no le pegáis bien... No, atraviesan paredes, pues. A veces no... A veces como que se me ha huevado ni huele el cabrón, chico. Ah. No hago esta. Bóveda de Tyr. Lelo. Lelo. Lelo, Lelo. ¿Cómo se cree que dejaron en un críptico? Bien, Adán. Continúa. De hecho, ven a ver. Déjame mostrarte cómo leer esto. Eso no es necesario. Me has enseñado mucho. Déjame enseñarte algo yo también. Ah. Atreus. Vamos. Ya sabes hablarlo. No será difícil aprender a leer. Ya sé leer, niño. Pero no esta lengua. Entonces ya llevas la mitad. Bueno. Las runas representan muchas cosas distintas. Unas dioses. Otras animales. Otras... Espera. Ah. Voy muy rápido. Lo siento. No es eso. Logras oler algo. Pues sí. Huele a... Huele a... De todo. Yo gané ese maldito martillo. Pero ahora... Todo el mundo va a pensar que lo tengo. Porque Magni no está. Seré la burla. Pero si te mato. Nadie se va a burlar de mí. No. ¡Roma! ¡No! 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 ¿Acaso eres tonto? ¿Es culpa de tu padre? ¿O lo sacaste de tu mamá? De seguro es estúpida y fea. ¡Sóllate! ¡No! Un rayo, güey. ¿Sabes nada? ¡Acerca tu mamá! ¡Ah, es cierto! Pero llegaré a conocerte muy bien. Vas a ser mi nuevo hermano. Justo después de que mate a tu padre. ¡No! 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 ¡Creo que lo rompí! Se decompuso. Bueno, loco. Aguanta un rayo. Con pura furia, güey. ¡Esto no termina! Fue llorando del papá, güey. Oye, el niño. Se descompuso el cabrón chico, güey. ¡Pártelo, güey! Tienes que llevarlo contra ella, rápido. No hay otra opción. La enfermedad. Jesús. Hay que meterle un arroz. Estoy escuchándome borroso. ¡Qué! ¡Alo! Técnico, la población china. Se me ha acabado de romper mi muchacho. Se descompuso. Hay que le parar el software. ¡Software software! Hay que le parar. Pero ella no está lejos. Tiene que cambiar la pantalla. La pantalla va a quedar como nuevo. Cambia pantalla o meterlo. ¡Granalos! Caeré todo de esparramado. Ahora, por lo menos, es de color de grado, güey. Es grisáceo. Se está transformando en su papá. Hermanito, ídame por la casa. Ídame por la casa. No me dijeron, hermanito. Ya tengo título para el video. A 3 le da la pálida. Atreus. Chinito. Se le pierde la ceniza a su mamá. Tiene que ir ahí, hermano. Un dios que se cree mortal. Eso, güey. Aguante. Después le van a contar que un dios sí está entero. Entero con notas. Aló. Servicio técnico, don Chino. Acá damos porción de guantan. Mientras pela su servicio técnico de celular. Ahí, guantan. Servicio técnico, guantan. Celular. Puta grato, está triste, güey. Y yo hablando del chino. Chino, chino, guantan. Alguien llamó a la serpiente. Sí. Tan, tan nervioso. Vamos a salvar, mira. Vamos, princesa. Yo lo limpio con líquido de limpiador de lente. Si no, lo que podía hacer. Porque hay veces que tus lentes van a estar muy sucios con grasa. Donde los tocáis, donde los subís, donde los apoyáis. Debo echar cuico. Mujer, ¿me oyes? Es urgente. Aún soy una diosa, vete. El niño está enfermo. Le preocupa al niño. Puda el caro, chico. Yo le hice esto. ¿Me ayudas? Oh, primera vez que veo a Kratos con ese ojo. Hay un raro ingrediente que solo hay en Helheim. El guardián que protege el puente de los condenados. Necesito su corazón. El reino de los muertos. ¿Lo conoces? Este no. Es una tierra de frío inclemente. En ella, los fuegos no arden. Ni la magia de los nueve reinos podría crear una llama. En cuanto a los muertos, tu hacha helada será inútil. Necesitarás otra cosa. Entonces debo regresar a casa. Y desenterrar un pasado. No importa quién fueras antes. Este niño no está pasado, es tu hijo. Necesitas un padre. Desenterrar un pasado. Vamos a cruzarla, güey. ¿Qué pasa? Vamos, güey. ¡Bien! Ahora vamos a tener madrastra de Adreus. La madrastra va a ser Freya. Oh, yes. Tenía que ser en Helheim. Claro. ¿Estás bien, hermano? Haré lo que sea necesario. Déjame. Déjame. Juan triste. Haré lo que tenga que hacer. Déjame. Voy a decir que le corté la... La hueá, bueno. No debería ser solamente déjame. La hueá, bueno. ¿Qué le voy a volver a...? ¡Ah! Me voy pensando. Como que no me di cuenta. Como que no me di cuenta. Salgo una foto. Foto en instagram, biografía en twitter Círculo, círculo, x cuadrado, x y atrevo tiene hermano Ay, el juego de War 3, biografía en con la afrodita Buen juego Que ahora se le ve hasta reflejo en la pelada, biografía en la pelada, biografía en la pelada Hermosa Atenea Déjame Atenea Salí de Esparta, guan, de la mitología griega, pa' que me dejarais tranquilo, cortala, guan, sale de acá Ándate Atenea ¿Qué quieres? Sal de mi cabeza Ay, pero no le dijo nada, falta respeto, igual aparecerte sin saludar ¿Hace cuánto tiempo capaz que no la ha visto a Atenea? ¿Hace cuánto tiempo a lo mejor no ha visto a la señora Atenea y no la saluda? Solamente elijo sal de mi cabeza Falta respeto, guan Pero eso está bien Siento que me estoy enredando un poco menos que de costumbre, pero igual tengo mis enredos cuando hablo Es normal, amigo Oiga, pero No puedo ir más rápido, quiero ir a buscar la espada al tiro O bueno, si está muriendo tu hijo, cortala Corre Nada No sé No sé, no sé Nunca he visto a Kratos tan prohibido, guan Está triste, pero Yo lo he enviado más todonte Lo que hice Sí, sí, cacho Se fue porque... Porque repitió Repitió Repitió, entonces está haciendo dos años Está haciendo el tercero y cuarto el mismo año Va a hacer por semestre El... ¿Qué chucha va? El primer semestre va a pasar lo que pasaron en el tercero Ok Y después va a hacer el cuarto medio En el siguiente... En el siguiente semestre Con los combos, sí Está bueno, hay que pegarle con los combos Que terrible Dale mierda No estoy pegando Oh, pero no tengo los combos para nada Está avanzado Va a cumplir 20 ¿Puedes salir en esa oportunidad? Pues queda rebedido un par de veces Entonces... Hacen los dos por uno Que se le llaman Así es dueño En una sola Sí, pues que está No sé si ve No, no, no tengo No, no, no tengo ¿Por qué con los combos ahora ya Estoy pegando más? Recién no estaba pegando nada Y ahora estoy como... Como que necesitaba... Pegar algo Necesitaba como... Sacar un poco de musculatura Así Al principio eran solamente de ejercicio No, no tengo que hacer No, no tengo que hacer Eso era Eso era Cuando Ducatrev le preguntó Dijo No te importa Vuelve el fantasma de Esparta Ay, ayústate Ayústate A ver, ¿cuáles son? Las del caos Mira, son las del caos Igual es fuerte ¿Recordar todo lo pasado con esa espada? No puedes esconderte No puedes esconderte Espartano Ahora venía a saludar Ándate Mira, ándate Chao, 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 chao Ándate Ya, no vengáis a saludar No me interesa Ya fuiste Un esposo Ya Un padre Ok Pero hay una verdad inevitable De la que nunca escaparás Nos fuimos a Tenea Yo no voy a estar más pendiente de ti Siempre vas a ser Un monstruo No, interés Yo soy un monstruo Yo seré el mejor monstruo de todos ¿Qué pasa? Pero ya no soy tu monstruo Ahora soy el demonio de Tasmania Ahora vamos a empezar a girar, ¿o no? Con la espadita Demonio de Tasmania, lo loco Dale, demonio de Tasmania Guau, guau, guau ¡Oh, qué loco! ¡Ay! ¡Ay! Ah, qué weón ¿Por qué se cae esa? Espérate Un poco el cambio Con esta Cuadrado, cuadrado Aquí es el círculo, círculo, círculo Me la esperaba ¡Uy! ¡Ah, bien! El corta-cogote Se le llamaba yo ¡Cuidado en el traste Pillai! ¡Ah, bien! ¡Aquí, aquí, aquí, aquí! ¡Ah, papá! ¡Ah! ¡Ay, fot rato! ¡Ay, cómo va, tóxito! ¡Ah, por que qué fueично! ¡Ah! Estamos empezando a sans kilometres Pégame por atrás, pégame de frente, bueno, pégame, pégame de frente, desgraciado Ah, ya hubo empezado El siguiente me pegué por detrás, lo voy a focusear a puros combos, hasta que le duela Mira, todos por atrás Ah, le quiero mierda La f*** yo lo sentí, hermano La canción he picado en que de fondo, hermano Después podríamos hacer una review a las canciones de God of War 4 porque están en No sé si en griego, pero están en otro idioma, ok O sea, en griego no Como en... Nórdico No sé si ese era un idioma, pero está como con las runas Yo vi una canción, vi de la... como del soundtrack de la playlist de God of War 4 Y estaba con las runas griegas como si fueran... Subtitulos, ¿caché? Entonces a lo mejor es... Con runas, no lo tengo claro Pero... Hay una parte de la canción que es grigia, hermano No sé si es que es de esta Pero es como... Eh... Ay, qué bueno, hermano Como desolación Llantos de padre, de madre, etc Como... Como que te da varios contextos de lo que está pasando Toma el atajo de vuelta al templo de viaje entre reinos y desde ahí partiremos a Helheim Me habló más rápido que la chica y entendí templo y Helheim Así que vamos a cambiar para allá la runa de... De viaje Debería ser, ¿o no? Qué grigido como... También te da tristeza el... El ambiente Estoy bien logrado eso Cuando el protagonista en sí está triste o... Tiene algún problema Cambia todo a su alrededor Ahora cambió el... El clima, po Nunca había llovido antes Y no es que... Ah, este va en temporada No, we Está triste el protagonista Eso es todo Cortala No sabéis nada de la vida El protagonista está triste, todo cambia A mí ¿Hay algo que quiera sacarte del pecho, hermano? No Te aseguro que nadie guarda un secreto mejor que tú ¿Quién sabe dónde encontrarme? Y para que conste, ya había adivinado que eras griego Atenea El parte del ato Ya, a ver ¿Qué tenemos acá con la espadita del caos? No tengo... Nada ¿Y las habilidades? Fuiu, fuiu Fuitu fiu, fuitu fiu, fuitu fiu Tenemos para... A ver, espérate, espérate Desde la izquierda a la derecha Mientras corre, oprime abajo Ya, esto me gusta Así que lo vamos a conseguir La parte está baratito Ataque por E2 Poderoso Poderoso Ya, acá Hice... Realiza ataque Una rápida sucesión Sin recibir daño Para potenciar la espada Acá Infligir daño y quemagura con cada impacto La potencia Y a este para quemar Más que nada, no me interesa Me la voy a subir igual que tengo plata Tengo unos millones ahí guardado Durante... Furia espartana, ¿no? Este corre sin armas Oprime... No Y este... Detiene instantáneamente Tengo un ataque sin armas Cambio de postura Mira la hueá Mira la hueá, eh Está bonito Me llevo este Y este también Ya que estamos Siiii Es que hay algo baratito por acá No, no, ahora esto está todo caro Ya vamos Por esa esa magia extranjera Por las verijas de mi abuela ¿Qué son esas? Nunca vi nada igual Deben ser una reliquia familiar No... Y nunca lo serán Hijo... Mi hermano y yo creamos Mjolnir para el gran idiota Conozco la calidad Y estas... Son especiales Oye... ¿Dónde está tu mojón? Está enfermo Está enfermo el mojón Le pegó un charchazo a lo de compuso Y es mi responsabilidad repararlo Todos debemos ser responsables alguna vez ¿Cómo puedo ayudarlo? Yo sé hacer cosas ¿Puedo ir contigo? No... Tu trabajo aquí... Terminó Está bien ¿Y a dónde vas con tanta prisa? Al reino de los muertos ¿A Helheim? Carajo esto es muy serio Te voy a estar vigilando Bueno... No... Esto es muy fácil Está... Linda la espada Vamos a ir... Al reino de los muertos Porque mi mojón está enfermo ¡Vamos a jugar con el enfermo! Ahora que Freya te dio la runa de viaje a Helheim, debería estar desbloqueada en la mesa. Ay, qué lindo. Vanahem, Jotunheim, Alfheim, Hohheim. Ay, mira cómo se calienta la cadena. Pero si hay un problema, porque como que traspasa la mano. ¡Arre! ¡Arre! ¡Eso! ¡Mira! Como pegar unos latigazos con esto, no? Guata, guata, guata. La cabeza debe estar más mareada ya. Vamos. Vamos, vamos, vamos. Me bajan enfermo, aún no lo supero. ¡Aún no lo supero! ¡A la espalda! Permíteme aprovechar este momento para decirte que lo que estás a punto de hacer es completamente diferenciado. Ni Odín no puede sobrevivir a este frío, así que espero que tus espadas funcionen. Pero yo no soy Odín, porque bueno, yo soy mucho mejor que ese tarado. ¿Es este el puente del que habló Freya? No, seguimos en el puente de viaje entre reinos. Vamos por el puente de los condenados. Los muertos se usan para cruzar a su hogar permanentemente en la ciudad de Helheim. El guardián del puente es el encargado de las misiones. Esa es la que queremos. Solo seguimos en el puente. Debería llevarnos a él. ¿Sabes? De verdad espero no tener poderes. ¡Ah! Le hizo un Scorpion. Le hizo un Ben acá. ¡Ah! 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 ¡Córtala! 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 ¡Oh! Me tenía... Me tenía bugeándome por... Así no podía... Para quemar el arbusto de gel que bloquea el camino. De estéreo actualizado. Una de las muchas razones por las que regresamos por las espadas. ¡Este! ¡Este! ¡Carga espartana! ¡Este! ¡Carga espartana! ¡Alguna! ¡Este! Acá tenemos un... Cofrecito chiquitito, pequeñito... Bien bonito. Y gordito... Ya tenemos que quemarlo después, no? Tenemos que hacer algo ahi... Para deshacer toda esta nieve. No, no, no Mi mojón está enfermo Ven para acá, ven para acá de gracia Eso, ven para acá Latigazo Ah, eso está mal Solo los muertos recientes deberían estar aquí Hay demasiados La puerta debe estar cerrada Y si la puerta está cerrada Entonces es cierto El infierno está lleno Sin las Valkirias para dividirlos Y seleccionar los Hel Está sobrepasado Vamos a quemar todo Eso, bien quemadito Pasamos por otro lado Ahora voy a darle ese corte Acá No Eso, con cuidado Un escudo Un escudo Latigazo 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 Y este no te lo spray Tampoco te spray a este Ah Ah Quedate Latigazo Está buena Buena parte con lo gráfico al máximo Se ve bonito Ah Ya Ya va ¿Qué latigazo? Pérate nomás Pérate nomás No, 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 no No No, eso Eso Estamos Estamos Y vos Por qué estáis bogeando No, empecemos a bogear No, empecemos a bogear Y vos ¿Qué haces con el fudo? Degraciado La verdad que este no se puede acá Latigazo 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 Me hace acordar el Thresh Ese Algún de LOL Que este ataque así Hace acordar el Thresh Pele a la guasa Con el mod Vaya neke Cuando acabamos con los cegadores Cerca de mi hogar Vinieron aquí ¿Cómo regresaron tan rápido? El tiempo no se mueve igual Entre todos los reinos En especial cuando el mundo espiritual Está involucrado Como la luz de Alfheim De hecho es lo opuesto En el lago de las almas El tiempo se siente mucho más rápido Que en Alfheim Pero en Hell Es mucho más lento Que en Midgard Lo siento Seguro resulta confuso Si regresamos antes Con mi hijo Mucho mejor Ah Aprendes rápido No vale Ay Amén Nadie le pegáis con una escudita Pero el otro que puede mantener apretado es este Ah, claro Funciona mejor Incluso hasta más largo, ¿no? Si tiene la pinta Tenemos furia Y también tenemos otro para quemar Cayó el cofre No, si, si cayó el cofre Acá también tenemos otra cosa para quemar ¿Qué pasó? ¿Qué? ¿Qué pasó? Sí, venía a pegar La hacía o... La hacía o bueno Como cae y otro Ah, pero está llegando toda la gente acá La idea es que no lleguen todos Si no, después como pego No, no, me mataré a este grandecito Y el otro me lo saleo Son malísimos ¿El Game Pass? No tengo el Game Pass Todos los juegos que tengo Me los he comprado, ¿no? Porque no tengo como... ¿Qué iba a hacer? Ah, el Game Pass No tengo como el saber Que voy a tener Para pagar el Game Pass Todos los meses que tengo A ver si tengo plata A ver si tengo poca A ver si no tengo Entonces me juego Cuando tengo plata Me aseguro que es un juego que me gusta Y lo tengo ¿Lo está bien, vaca? Gel es para aquellos Que murieron en deshonor Criminales Sí Y los que murieron Por enfermedad Accidentes Edad Es deshonroso envejecer Y después me compro el Game Pass Porque hay... Para salir a luchar Es de todo Me iba a pagar Menos, me iba a pagar Hasta la cara no juego Sus, acá Vengo con mi abuelita yo Vengo con mi abuelita Mi abuelito Y mi ama Que ella trabaja Estudia, chiqui Ocupa ira también Trabajando Estudia, no No se te hace nada El tiempo Ay, huevo Que sueño Dormi nada No, oye Acá Matar al guardián del puente Hará que los muertos Dejen Midgard No espero que lo haga Aunque supongo Que tampoco empeorará Las cosas Será un obstáculo menos Para que los vivos Lleguen al santuario En el interior de Helheim Pero, ¿Quién sería tan loco Como para entrar ahí? No llevo comida Yo al colegio No me gusta comer En el colegio ¿Cuál es la mañana? 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 Yo con eso estoy aislado todo el día Ay, mañana salimos como a las 4 o 5 Me está estoy llorando el ojo ya Tiene pena mi ojo Estaríamos Tampoco voy a llegar Una poderosa fuente de energía mágica El poder de Helheim mismo Pero lo que quieres es su corazón Solo tómalo Para que podamos irnos ¿Cómo? Matándolo ¿Qué pasa con los problemas? ¿Puedes hacerlo, verdad? Podemos Los minijeros no son tan sanados Lo minijeros no son tan sanados Pero igual son fáciles de matar por uno, son los otros Ah que bueno, tiene algo de especial, pega algo loco Ah y con eso yo le pego a él, está ready Por favor eso no, el juego que tengo de auto es el N4SK Es el único juguito de auto que tengo, me quería comprar el Drift 5 que lo tengo en la Play 5 en la casa de mi papá Pero no he tenido Platinum, está como a 6 lucas, está barato La otra vez fui a la casa de mi papá y se compró uno de esos emuladores Hola vamos, compro la que cambio todas las manos, está bueno, me gustó la que cambia ¿Algo me han dicho? No, sin mucho dao, Drift 5 ¡Suscríbete al canal! ¡Uy! Puede ser que estéjeta ¡Gracias! ¿Eso es todo pues? ¡Eso es todo pues! Tamares, ¡Eso es todo pues! ¡Tamares! Tienes que ser solamente... Vamos a intentar con... Con una gacha No, 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 no No, 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 no No, 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 no Ya le quitamos la mitad de la vida Está ready para hacer carne de perro Ahí está Se había perdido, se había perdido Ahí está el guan Cuidado detrás de ti Pégala, 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 pégala no, que hiciste desgraciado vamos a ir a buscar vida es sumamente importante para la existencia para la existencia de grato así que vamos a buscar vida sin chistar estamos terminando ya la batalla con este gigante salgamos A ver, voy pesado con eso, Kari No me voy a poder matar, por qué no No se puede matarme No puede matarme después Va a venir por la espalda de nuevo con su ataque loco Ah no, ya no hay ataque loco, ahora le pega al piso no Chao Dije, chao y se puede Ah, se nunca la había visto con la Ah, con la espada Con el H le pegaba en la cabeza no No, este le hizo otra mejor Que igual, por el lado del Dixon Hermano, tendrás que ensuciarte las manos A ver Corazón, dale con el corazón Ay, cortó todo Cirugía Kratos dentista, ahora es Kratos cirujano A ver A ver Vamos a hacer un trasplante de corazón Corazón Bisturí, un poco ensangrentado los bisturíes A ver El trasplante de corazón Tenemos que sacar esta base corta, no más Esto no sirve Las tripas que Las tripas Para afuera Las tripas Y tenemos el corazón Tienen el corazón un poco abajo A la altura de las tripas Bueno Nos guardamos el corazón ¿El trasplante? ¿El trasplante? Señorita No No hay trasplante Se nos murió el paciente Hicimos trasplante de corazón sin que no llegara el trasplante Nos vamos Nos vamos Antes que Sea un problema No necesito nada más Ya estás Pero mejor no te tardes aquí Kratos Zeus Mi padre ¿Tu padre era Zeus? Eso explica mucho ¿Qué lugar es ese? Nunca vayas ahí ¿Oíste? Vamos para allá, no? ¿Qué hay ahí? ¿Qué hay ahí? ¿Cómo llegó aquí? Es imposible Tan solo es una ilusión Es bien sabido que Hel tortura a sus habitantes con su pasado Debemos concentrarnos en regresar con tu hijo Ok Vamos a la casa de Tyr Vamos a la sala de viaje de Tyr ¡Psss! 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 No debería estar aquí ¡Hace frío! ¡Rápido! ¡Dame tus espadas! ¿Por qué? ¡Ya te había dicho que te iba a ayudar! ¡Vamos! ¡Psss! 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 Están listas para los vientos de Hel Tú apunta a este brillo mágico con las espadas y lánzalas Brígido, ¿qué es esto? Ahora apunta a esa trampa de viento con tus espadas Es esa bola de fecha Puedes absorber y liberar los vientos de Hel cuando quieras Así que de nada y adiós Este lugar es tan frío que congelaría un par de huevos de paloma A veces me pregunto si alguna vez sufrió algún tipo de accidente en el cerebro Llevamos fuera mucho tiempo No, y ahora iba a tener barba el cabrón chico, ¿no? Me queda demasiado rápido el tiempo Va a estar todo barbón ahí entrando Y va a tener su hijo O puede que esté muerto entonces No se sabe Que... Ay, buen chueco Pa' abajo Pa' abajo Cállate No se calle Ahí sí A ver aquí ¿Qué tenemos? Eso es para ir después con el caro chico Entonces el caro chico no muere acá, pa' Entonces el caro chico no muere acá, pa' Ey, ey, ey Rígido 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 ¡Ey! Rígido Y va a sacar Oh, hermoso Bien Ah, no tenemos nada muy importante, no Me llevaría eso, pero Creo que no nos va a servir acá, ¿no? Lo siento, hermano Sigo dándole vueltas a lo de antes Zeus era tu padre Ahora no Debemos concentrarnos en salir de él Sobre eso no puedo discutir Me limitaré a rumiar este pequeño contratiempo en silencio A rumiar Ah, ¿qué? ¿Y por qué hay alguien? Ah, ¿qué? ¿Qué ande ese loco? ¿Quedo sin armadura? Ya ¿Qué agarramos de aquí? Empuñadura de guerra mortales Pongo de espada Vamos a ponérsela Vamos a ponerle la empuñadura de obra Ah, no empecemos No empecemos Vamos a ponerle la empuñadura de obra Bien Bien Este lo agarramos Y nos vamos corriendo Corre, 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 corre Aquí lo agarramos, corre, 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 hasta aquí, y acá pelea. Nos curamos un poquitito, acá tenemos de nuevo para alcanzar, vamos a alcanzar, vamos a alcanzar, no sé ni dónde era, así que vamos a tener que devolverlo después. Ah, allá arriba. Estamos haciendo eso solamente para el pájaro de Odín ese, medio feo. ¿Es en serio? Muy bien. Aquí está modernos parentes, entonces a lo mejor después va a dar el color. Y yo creo que es mucho para un pájaro de Odín. Cuervo de Odín. En cuanto a que es mucho solamente para uno de esos cuervos. Me gusta la espada. Le da un plus demasiado hermoso. ¿Qué es? No soy burla. ¿Qué es burla, güey? Está para abajo. A piso. A ver, acá también tenemos pared, ¿no? Y creo que todo esto es con el enano. Acá no hay otra fuente de esas. No creo que llegue. Vamos a probar. Vendría que ser por acá el tiro, de una. Porque llegar ahí abajo no. No llega ni al pedo. Ya. A ver. ¿Qué hay aquí? Relicio familiar. Ok. Después vemos esto. Cuando vengamos. Ahora estamos yendo a otra línea. No me pasó nada. Y solamente estamos detartalados de la mente. Ok. Tenemos 10.000 para gastar en habilidades. Tenemos 10.000 para gastar en habilidades. Vamos a ver al hijo como está. Y cortamos ya nada. No deberíamos demorarnos. Volvamos directos a Midgard con ese corazón. Vamos para Midgard. Tu padre era Zeus. Por fin lo entiendo. Estoy colgando de la cintura del maldito fantasma de Esparta. No me llames así. No me malinterpretes, hermano. Por lo que escuché, el Olimpo se lo merecía. Pero aún así, es mucho para asimilar. Sabía que odiabas a los dioses. Pero realmente no puedes mantenerte alejado de ellos, ¿verdad? No puedes decirle nada al niño. No puede enterarse. Tonterías, hermano. Con el debido respeto, tonterías. Tiene que saberlo. Nunca estará completo sin la verdad. Mira, lo entiendo. Odias a los dioses. ¡A todos! Y no es casualidad que eso te incluya a ti. Y también incluya a tu hijo. ¿No lo ves? Él lo siente. No puede evitar ser lo que es. No puede empezar a evitarlo porque no se lo has dicho. ¡Wow! Todo está conectado. Tú no le dirás nada. Muy bien. Oye, ¿recuerdas ese atajo entre reinos? Pues lo mejoré. O quizá lo arruiné. Usemos eso. ¡Lo sé! Así que tomé unas cuantas ráfagas de los vientos de Hel e hice que no fuera en un solo sentido. Ahora puedes usarlo para viajar hacia y desde allí. ¡Bien! Y lo llevamos con Freya. Esa es una idea, hermano. Ahora pongo a viajar para los dos lados. Terminamos. Ahora estamos... ...al lado de Freya. Pero se acerca. Dijo que habría obstáculos. Hay que apurarse. El corazón. ¿Lo tienes? Sí. Con el dorso. ¿Con el dorso? ¿Por qué? Bueno, si le marcan todas las venas la cara. Está muy mal. ¿Te conté que yo también tengo un hijo? Ha pasado muchísimo desde la última vez que lo vi. Cuando nació, las runas predijeron una muerte innecesaria. La criatura en mis brazos era tan pequeña, tan indefensa. Supe que debía hacer lo que fuera para protegerlo. Sin importar el sacrificio. Tengo un ojo antenado abierto. Tengo que todo lo que hice, lo hice por mí. Antepuse mis necesidades y mis miedos a lo que él necesitaba. Y no pude ver su resentimiento hasta que fue tarde. No cometas el mismo error. Ten fe en él. Sé que la verdad no es simple. Pero nada lo es hablando de hijos. ¡No! Se le quebró la voz al Kratos. ¡Wow! Ya estoy mejor. Eso veo. Puede viajar así. Por ahora. No volverá a ocurrir. Lo prometo. Asegúrate de que así sea. ¿Qué? ¿Qué? Tensión. Completado la enfermedad. Está completa. No olvidaré esto. Tu padre hizo el trabajo duro. Deberías quedarte y descansar. Ya hiciste suficiente. Sabes que mi puerta siempre está abierta para ti. Bien. Vamos a quedarnos a descansar con hijo Freya. Así que vamos a quedarla acá en la camita. Vamos a quedarnos acá en la camita de Freya. Sentadito un rato. La ventana se parece al cristal del Biforst. Y sé que eso no es lo que está del otro lado del muro. Y pues... Te entristece. Eres sabio para alguien tan joven. ¿Sí? Esta es una ventana a un hogar que abandoné hace mucho. Pero solo es una imagen. Lo que te sucedió en Alfheim. No puedes abandonar Midgard, ¿verdad? Un regalo de mi esposo luego de la separación. ¿Por qué Odín te atraparía en Midgard? Ser puramente cruel sería razón suficiente para él. Pero al igual que con todas las decisiones precipitadas, el miedo fue lo que lo motivó. Los Vanir eran la mayor amenaza para los Aesir hasta que nuestro matrimonio selló la paz. Ahora muchos Vanir creen que los traicioné. Los frutos de mi sacrificio. Ser odiada por los míos. Tenerme atrapada aquí le asegura que nunca podré enmendar las cosas. Bien, bueno. Ahora nos vamos. Cuídense que estén bien. Bonitas fiestas. No sé cuándo vaya a subir esto, la verdad. Así que bonitas fiestas por si acaso. Cuídense. Nos vemos en el siguiente episodio de Ghostbusters 4.